Arrancan las competidoras de la cuarta competencia, retrasan la partida de Emma Rayleigh, se queda en el último lugar, salta disparada la lluvia de Libby Dancing, a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca por el centro la lluvia de Abel, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse la número 8, Notion Interruptor, junto a la número 4, Carl Sommer, que pasó al tercer lugar, en el quinto por fuera, McLussie, luego trata de movilizarse por el centro de la pista, Ferris Lassie, penúltima para el 5, la lluvia de My World All Else, mientras que la número 1 se ha quedado en los últimos lugares, domina Libby Dancing, ataca a Abel para el segundo en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Carl Sommer, en el cuarto Notion Interruptor, al quinto intenta mejorar bastante la número 5, esta viene duro la lluvia de My World All Else, pegadita a la balanda, dominando Libby Dancing, insiste para el segundo, Adabil, en el tercero, Carl Sommer, trata de meterse en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, dominando Libby Dancing, ataca a Coral Sommer y viene volando la número 5, My World All Else, por segunda línea, Libby Dancing está adelante, ataca para el segundo, la número 7, junto al 8, dominando Libby Dancing con Joan Rosado, y el 5 se le cuela por segunda línea, Libby Dancing está crecida en la punta, ganó el 2, Libby Dancing, en el segundo Notion Interruptor, tercero para My World All Else, cuarto para Coral Sommer.